Bienvenidos. Bueno, pues aquí está la fotografía que vamos a utilizar hoy para para hacer la acuarela. Es un paisaje marino y tenemos unas complicaciones en el agua que cambia de color. Bueno, veremos a ver cómo podemos hacer eso. Voy a empezar un poco de cobalto con un poco de azul ceruleo, si tenéis. Voy a poner un poco más de color. No me importa porque el cielo está muy... Ahora ya voy a poner agua. Agua, agua, agua. Es importante que se alinea de ahí. Y aquí también agua. Y agua un poco más claro abajo, en el fondo. Aquí que entre un poquitín. En la montaña. Bueno, y por aquí lo mismo. Eso. Ahí está. Bien, voy a hacer un gris. Y yo creo que a lo mejor con un poco de alizarina me vale. Un gris más cálido. Con siena natural. El color no me gusta. No me gusta, no me gusta. Voy a borrar de aquí. Voy a borrar. A quitar todo esto. Y aquí a limpiar. Y le voy a poner más rosáceo. Este gris que quiero hacer ahora es un gris por aquí más En alguna zona un poco más agrisado. Azulado quiere decir. No agrisado. Agrisado. Voy a ponerla God victory Pues mirad, he conseguido el color que quería. Casi sin querer. Una nota de color aquí. aquí también y esto más cálido por aquí vamos a ver un poco de rojo ahora aquí más azulado lo cambiará porque más azul bueno, esa primera zona está y ahora casi con los mismos tonos debería ser vamos a ver un poco de siena con me estoy complicando la vida vamos a ver azul 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 un poco de eso es pardo de granza no, un azul efectivo distinto cálido azul un azul un azul un azul un azul bueno, luego esto cambiará porque se irá secando y va variando y de estas maneras voy a limpiar voy a quitar un poco porque quiero pintar los pinos encima y quiero que se vean bien bien debería secar un poquito o esperar un poquito para hacer todo el agua voy a secar en un minuto nada más esta zona porque voy a hacer todo el agua enseguida y eso bueno, al final no he secado y lo que voy a hacer ahora es coger un poco de pintura vamos a ver vamos a ver tengo un azul ahí ese azul del fondo del mar que es como un turquesa o algo así si no le tenemos va a ser muy difícil que lo hagamos puedo simularlo o hacer un color parecido el más parecido pero tengo suerte porque tengo aquí este que es un agua green aqua green o sea verde agua de Winsor & Newton que le tengo desde hace un montonazo de tiempo y le uso muy poco porque tiene que ser para cosas muy especiales como ahora por ejemplo que es un color similar al que tengo de fondo en algún caso más amarillento como aquí por ejemplo mezclo con un poco de amarillo y toda esta zona de por aquí no lo he secado para que se me si hace falta que se corra pues que se corra aquí al lado la pintura de manera que que parezca un reflejo aquí quizás sea más azul ahí más agua porque todavía tenía el pincel algo de verde voy a ponerle un poquitín de azul no lo coge lo voy a poner en esta zona que reflejo voy a ir juntándolo voy a ir juntándolo para que se me junten las pinturas así aquí lo mismo como esto todo tiene reflejo y aquí voy a poner un poco de fondo aunque luego después un azul más oscuro para no tener cortes ya lo dejo así bien aquí tengo en esta piedra tengo también reflejos bastante reflejo aquí tengo bastante agua tengo mucha agua aquí los reflejillos se han diluido mucho entonces voy a ver si los puedo acentuar un poquitín con mucho cuidado con mucho cuidado porque ya he subido la pintura hacia arriba bueno de momento esto va así voy a secar un poco quitar un poco todo este que tiene agua porque está un poco inclinado y ahora voy a aprovechar y voy a hacer mezclando con ultramar a ver cómo con más ultramar no no yo te voy a poner un poco alto para esta parte de aquí es un color potente que voy a hacer que voy a hacer con otro pincel que voy a hacer con otro pincel y aquí y aquí arriba es un color más grisáceo y aquí arriba es un color más grisáceo un grisáceo pero azul bueno bueno veremos luego a ver qué pasa con todo esto De todas maneras, ya dejo señalado, que ese blanco es muy blanco, que lo tendré que quitar, pero dejo señalada esa zona de ahí, del fondo. Bien, como no he secado, voy a continuar sin secar, y voy a continuar por aquí, que esto, tengo que tener cuidado al pasar los pinceles por delante de la hoja, porque tiene mucha pintura, vamos, mucho agua, y lo único que puede pasar es que se me caiga una gota y producir una coliflor de mucho cuidado. Aquí no puedo hacer nada arriba, pero lo voy a intentar hacer abajo, a ver si me deja, por lo menos, toda esta parte de aquí, aquí, que es, son unas piedras, una verandilla, la azul normalito, la azul normalito, que крепos, aquí, la mona también, como sea que se me llama ser las rojas, Más remedio que secar. Y lo voy a hacer ahora porque ya no puedo continuar con ninguna parte. Entonces voy a secar un poquito. Sí, voy a poner un poco de gris antes de nada. Bueno, voy a secar con mucho cuidadito. Lo primero que hago a continuación es todo este gris de aquí, que es un gris rojizo. Por lo menos toda la parte de arriba. Luego se hace más cálido casi, pero esta parte lo voy a pintar que vaya secándose. Un poco de siena natural. Porque aquí cambia un poco, le da más, está más soleado. Y aquí abajo vuelve otra vez a ser un poco más azulada. Y aquí, azul con esto, con un poco de alisarina. Un poco que haya un poco de variación. Y ahora lo que voy a hacer es continuar con todo el resto de la cuarela. Y me voy a ir poniendo zonas más grisáceas. O por ejemplo aquí, no sé si por aquí tenía algún rosa. Sí. Con lo poco que me quede de siena más azul. Bueno, voy a intentar ir haciendo estos primeros. Y con el pincel un poco de lado. Y con el pincel un poco de aquí. Y con el pincel un poco de aquí. Y con el pincel un poco de aquí. Más potente. A ver. Esto es. Que está aquí. Bien. Y abajo. Toda esa parte. Lo mismo. Una pequeña parte más oscura. Y también ahí. Un poquitín de siena natural. Un poquitín de color aquí. Un poquitín. Un poquitín de oro. Un poquitín de oro. Un poquitín de toalla y Witcherva tiene un poco de la roca de�ina. Un poquitín de oro. Por lo que voy a hacer en un poco de oro. un poco de azul bueno, pues esa de ahí, esta de la derecha está y aquí ahora voy a hacer unos verdes con esto que tengo ahí esto va todo hasta aquí más amarillo más amarillo eso ya no todo esto va hacia arriba que arribota del todo os voy a poner un poquitín son más verdosas más azuladas enseguida bueno, eso puede ir ahí tal cual tal como está lo voy a dejar secar porque luego pondré algo más un poco de violeta un poco de azul agua más oscuro arriba aquí y verde bien esto va cogiendo poco a poco color aquí un poco de violeta casi puro luego jugaré con él pero de momento casi puro me voy aquí al mar un poco de violeta Vamos a ver unos grisáceos por ahí. Voy a hacer unos grises. Unos grises con azul, ciena tostado y azul ultramar. Vamos a ver qué pasa con estos dos. Un poquito más de azul. Y gris, gris, gris. Un poquito más de azul. Para distinguirlo de la masa de atrás, retiro en algún sitio. Bueno, eso yo creo que no voy a continuar por ahí porque yo creo que no tiene sentido. Vale. Aquí algún oscuro más potente. Y aquí también un poco. Y aquí vamos a pasar el pincel rozándole por los granos de arriba. Aquí también en algún punto. No en todos. Bien. Un color oscuro. Para estos árboles de aquí. Con verde. Más oscuro por aquí. Bien. Eso sí me vale. De momento. Y ya que estoy con colores todavía tenues, voy a pasar por toda esta parte de aquí con un poquito de agua sucia. Pero sucia de azul. Violeta. Un poquito de siena tostado. A ver. En algún punto. He aguado. Más agua. En algunos puntos. Voy a poner las sombras. Más. Que se vean. Bueno. Un poquito de siena tostado. Un poquito de siena tostado. Ahí arriba. Aquí. Unos. Unos palos así. En esa zona. aquí también no me lo admite, pero está muy húmedo pero si no me lo admite que se aguante eso lo dejo bien aquí con todas las porquerías que tenga voy a hacer un color medio oscuro con agua para hacer estas piedras de aquí puedo joltar la porquería posible esto no sé cómo lo voy a resolver si lo voy a resolver con con un cepillo de dientes podría ser no estaría mal para darle textura o simplemente haciendo así con este pincel ya lo veré después porque esto de momento así no me queda nada más que hay un color para ensuciar es que luego se me olvida para ensuciar esto ya está es que levanto la cabeza y me apetece poner algún oscuro por aquí por aquí eso ya se va se pierde ahí vale y me tengo que ir a esta parte del agua a ver cómo hago el agua ahora voy a coger un poco de la pintura que tenía antes que no sé si me va a servir o no pero voy a cogerlo voy a poner ahí una pizca cada vez que levanto la cabeza veo una cosa cada vez que levanto veo una cosa bueno pues ahora ultramar ultramar con este color hace un color y con un poco de de alisarina y agua para esta primera parte de aquí que va a ir cambiando este bisel no me gusta y ahora voy a jugar con este pincel en algunas zonas va cambiando un poco de bueno sigo por aquí un poquito de agua y aquí con un poco de rojo una rojo y agua aquí voy a ir añadiendo un poco de este azul más oscuro por aquí en alguna zona en alguna zona es casi rojo por aquí por aquí por ejemplo por aquí por ejemplo aquí lo mismo lo que me da miedo es que se me seque esto de aquí por ejemplo que ya está casi seco aquí aquí es más oscuro aquí es más oscuro un poco de azul más oscuro y lo mismo y lo mismo lo mismo y lo mismo y lo mismo lo mismo y lo mismo que es más oscuro Gracias. Y ahora voy a coger un poquito de naranja, para hacer el reflejo, y aquí igual, pero para hacer el reflejo aquí, tengo que mojar. Y ahora voy a coger un poquito de naranja. Y bueno, ahora con un pincel más fuerte, unas líneas. Gracias. 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 Más cálida. La sombra ahora. Y aquí otra vez. Más azul luna. Górdox. Bueno, pues. A ver. tengo que hacer un poco de a ver si puedo voy a echar una pizca de agua y lo que tengo una parte más difuminada voy a quitar un poco para que se vean los pues otro sitio de sombras azul y esta es así se me acaba la pintura y más oscuro más claro bueno pues lo único que me quedaría y que lo voy a hacer ahora mismo es marcar un poquitín vamos a ver si tengo siena no sé si tengo estas paredes y así así estás y y y y y y y que se vean bien las piedras y aquí también y y ya está poquitín poquitín yo creo que voy a dar por acabada la acuarela un poquito de luz ahí y aquí y 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 bueno pues ya hemos terminado prácticamente y como siempre un placer os dejo con la música hasta la siguiente y 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